Llevo MUSICA QQ Llevo Press Llevo Press Llevo Press Llevo Press R$ FI �� Como cualquier vida deje cuando la pensé Que tú estás como en el acto Me compara en ti no me llevo bien Aunque para mensaje darle Para que pude algo El cacho se dejadero Tú ya voy recién Te partí en mi corazón entero Baby es que tú sabes Que tú sabes como quiero Baby es que tú sabes Que tú sabes lo que quiero Cuando yo no quiero Llevo tiempo alejado Como un golpe lo demás Llevo tiempo enojada Aunque eso es mentira Llevo avanzando de panas De ver que hasta la luna Llevo hablando con la rana Pa' ver si siento verdad Que mal, que mal Estaba enamorada pero baby ya no me da Que mal, que mal No quiero más rana en mi vida nunca más Solamente te veo cuando Estás en mi mente avanzó Pero es que de repente Ya no siento nada más Y si que si te vas Vas con mucho que nunca jamás Pa' ver o saltan mi brazo Y quedas Tama extraña Saca chicle de la rana Esa mi negra está que falla Y bueno si te queda Y tú sabes Pa' lo que te quedan Salidita y su techo Si le gusta No es lo de mi queche Chateando Viene y te va Teteando El corazón Se va Nuevo El bitch Se va Teteando Chateando Es como me va Tentando Mi corazón Suena Nuevo Despertar Y te va Sol Tiempo Tiempo alejado Como Pa' el problema Tiempo Tiempo enojado Que se espantía Tiempo Tiempo De panadera Esta luna Y aquí andando En la rana Pa' Siendo Verdad Que mal Que mal Estaba enamorada Pero baby Llama mal Que mal Que mal Me quiero más Rana En mi vida Me Mal